Este mensaje cuya transmisión gratuita fue ordenada por el Minci viola los artículos 9 y 10 de la ley resorte por constituirse en una propaganda oficial anónima. Este mensaje cuya transmisión gratuita fue ordenada por el Minci viola los artículos 9 y 10 de la ley resorte por constituirse en una propaganda oficial anónima.